Empezamos el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castuela con el siguiente orden del día, en primer lugar... Bueno, aunque no lo pone el orden del día, yo creo que aquí, como el otro día, ya hicimos nuestro minuto de silencio, pues que el coste nada, por parte de todos los grupos, pues, bueno, nuestra denuncia, nuestra condena de los datos terroristas de los últimos días en Francia, en concreto, en cuanto a la constancia de la repulsa de este pleno a ese instrumento de terror que intenta cambiar nuestro valor y que intenta cambiar nuestra forma de entender la convivencia entre las personas. Pasamos, entonces, a la aprobación, al primer punto de orden del día, que es la aprobación situada del laboratorio del acta de la primera sesión del pleno de fecha 23 del 10 de 2015. Por parte del... Aprobamos el acta y no, solo vamos a multiplicar la ausencia de ese... El Partido Popular. Nosotros también aprobamos el acta y igual que somos Castuera, expulsamos a Juan José Perriano. Partido Socialista. Bueno, pasamos al segundo punto, aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Castuera para el ejercicio 2015, como sabéis, el Ayuntamiento de Castuera lo que es consolidado tiene el presupuesto de la entidad del Ayuntamiento de Castuera y del organismo Universidad Popular. Pasamos, entonces, al punto 2.1, aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2015 de la propia entidad. En la comisión preceptiva de este Ayuntamiento, por parte del Grupo Somos Castuera, el Grupo de Reserva para el Pleno, tiene la palabra, por favor, que somos Castuera. Nosotros, la palabra ciudadana que somos Castuera, considera que no se pueden seguir prorrogando los presupuestos de tantos años y a la vez hemos observado que en el presupuesto se ha incrementado la inversión real, por lo que votamos a favor de los presupuestos. Y luego, bueno, a los presupuestos de la Universidad Popular, que también te lo aprobamos. Partido Popular, Ciara. También hay comisión de presupuesto de la Universidad Popular. Bien, el Partido Popular, en este caso, se va a tener y no va a aprobar estos presupuestos. En realidad estamos hablando de unos presupuestos de 2015. A fecha 19 de noviembre, unos presupuestos imputados, aunque el 50% de este ejercicio, o sea, hasta mediados de junio, estuvo el equipo de gobierno anterior, el Partido Popular, y tengo que reconocer que la mayor parte de estos presupuestos han sido ejecutados por el Partido Socialista. El presupuesto, después de haber visto, después de haber pasado por intervención y haber, pues bueno, revisado ciertas cuentas, excepto personal, excepto personal, perdón, se entiende que nos correspondía, que parte de los datos de personal correspondían a ese periodo, pero el resto de partida ha sido ejecutada bien por el equipo del Partido Socialista. De todas formas, señor Martos, junto con su equipo, ustedes se han encargado de hacer todos los datos que han podido, tanto y demás. Eso es algo que hemos podido comprobar, pues, pasando por intervención, echando un vistazo a esos datos efectuados. Yo entiendo que la legislatura anterior ustedes se pasaron haciendo oposición y criticando la gestión del equipo del gobierno popular, en la cual nos criticaban porque nos preocupábamos más de los saraos que de los faraos. Y en el medio de la sensación de que ustedes, en su etapa de oposición, se dedicaron a formarse en diseño y decoración. Buenas noches. De sus 100 y medio días de gobierno se darían cuenta de que no hay mucha otra cosa que hacer gastos innecesarios. Yo me gustaría preguntarle, bueno, me parece que ya sacamos el tema en otro pleno, si era necesario cambiar completamente el mobiliario de su despacho. Si era necesario cambiar completamente este salón de piedras. Si era necesario hacer ese cambio en todas las puertas de este ayuntamiento a las cuales se han cambiado la parte de arriba de la puerta por cristal. Si era necesario tapizar esos 15 sillones que no sabemos dónde están. Aparecen las facturas de tapicería de 15 sillones distintas a los 6 sillones que ocupan la sala de puntas. 25 actores a una empresa distinto a otros actores que se han encargado de otras empresas. No sé, ya no aparece la relación, no aparece dónde están dónde están colocados los actores de esos 15 sillones que se han tapizado. Simplemente es curiosidad. Y simplemente, pues bueno, es un gasto que el Partido Popular, pues, desde su punto de vista cree necesario. Señor Marto, no, otra cosa. A usted le preocupaba en su oposición, cuando hacía oposición, le preocupaban los ciudadanos de Castuera. Le preocupaba a aquella gente que no podía llegar a la primera semana del mes. Ese, le preocupaba esa vez que no hubiera que apagar la luz y que no hubiera que apagar el agua. Y ahora, bueno, usted empieza a modernar y una de las primeras cosas que hace es bajar la partida de complementos de rentas. Si estas familias no tenían para apagar la luz y el agua, ahora van a tener menos todavía. Y poner un ejemplo, el último ejemplo que me queda por poner, si no tenían para apagar el agua y la basura, en la última Asamblea de la Comunidad ustedes aprueban la subida del caño, del agua y de la basura. Usted, con el resto de alcaldes representantes en la Asamblea, todos alcaldes del Partido Socialista. No hay que no más. Si no la palabra, me perdonáis que a mi pueblo todavía con esto. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Gracias, buenas noches. En primer lugar, quiero empezar este pleno más importante del año, el pleno de los presupuestos municipales, haciendo un recuerdo de agradecimiento a aquellos ciudadanos que decidieron que el Partido Socialista obtuviera una mayoría absoluta para gobernar estos cuatro años. No estamos sentidos agradecimientos a los ciudadanos y ciudadanas de Castuena por esa confianza porque eso se traduce y de tal forma en nosotros y en fuerza en energía y en ganas de trabajar más todavía. Este pleno es importante con respecto a los grupos que están ahora mismo en la oposición, en primer lugar a Somos de Estela, agradecer su apoyo a estos presupuestos habiéndolo aprobados. Eso también denota por lo menos la confianza de decir que el equipo de gobierno vamos a intentar y estamos haciéndolo así llevar a cabo nuestro propósito principal que no hay no más ni menos que defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y también la igualdad porque nosotros entendemos que eso de estudiantil la desigualdad de ciudadanos y de las indicaciones han sido reídos por las políticas que el Partido Popular ha ido haciendo en este pueblo durante cuatro años y tengo que decir que a pesar de las críticas que hoy plantea y pone aquí la portavoz del Partido Popular a pesar de ello tengo que decir que este partido estamos encantados estamos llenos de energía de ganas de trabajar en nuestro pueblo pero lo estamos haciendo además creemos que lo estamos haciendo bien yo quiero hacer un repaso de cuál es el tratamiento para estos para estos posiciones de estos presupuestos pero también quiero pedirte algo ¿vale? a tu grupo político quiero pediros algo en primer lugar deciros que si hubiera que buscar un objetivo principal de estos presupuestos municipales efectivamente sería defender esos derechos de los ciudadanos y ciudadanas y también ese igualdad nosotros entendemos abrensita como hubiese dicho pero efectivamente este presupuesto como bien has dicho bien se ha visto afectado por varias lecciones por un lado la lección de los primeros seis meses del Partido Popular y en los últimos seis meses pues por la lección del Partido Socialista es curioso porque nosotros estamos en la obligación como tipo de gobierno de poner y comentar y hablar de cuál es nuestra gestión cuál es nuestra propuesta de los propuestos para este 2015 lo que me resulta realmente no sé cómo denominarlo pero en cualquier caso un poco extraño es que has estado que si fuera Gema o por otro compañero no entendería pero tú que has estado de segunda teniente alcalde cuatro años gobernando y que vengas a hablar de lo que hemos hecho y hemos dejado hacer nosotros en los cinco meses cuando somos nosotros quien ahora nos vamos a poner dentro de tu crítica dentro de tu tiempo de tu crítica para compareclar el argumento que este partido es como pero lo que nos usted pediría es que tú hablases sobre todo por una cuestión importante y fundamental y un respeto hacia los compañeros que se incorporan a esta corporación y ellos somos castueras somos castueras desconocen vuestra gestión desconocen desde dentro vuestra gestión así que el mínimo detalle que podríais haber tenido no que ya con nosotros sino con los ciudadanos de Castuera que han venido aquí a exponer cuáles fueron vuestros objetivos de gestión de la gestión económica de este ayuntamiento en esos primeros cinco meses que gobernasteis vosotros aclararnos ciertas cuestiones importantes que veremos más adelante con detalle de por qué acometiste la gestión de la manera que lo hiciste después puedes criticar que estás en tu derecho a un partido socialista pero inicialmente nos hubiera gustado sinceramente que hubiésemos conocido lo digo porque hay cuestiones que a tu compañera que me preguntaba el otro día en la comisión y que nadie lo mejor que tú podrías aclarar por eso y por respecto como digo al nuevo grupo que se incorpora a esta corporación de Somos Castuera que igual que nosotros me vamos a explicar igual que el suyo hecho después de hacer la crítica que ellos que entiendan oportunas la tenéis vosotros pero en primera instancia también en esos primeros seis meses hacia vosotros por tanto entendemos que estos presupuestos son unos presupuestos puros y duros no que supone que son unos presupuestos afectados por la gestión como digo de la primera y de la primera parte en los primeros seis meses del Partido Popular y en los últimos seis meses del Partido Socialista así pues nosotros comentar y explicar que con respecto a esa gestión nuestra desde junio pues voy a decir que por nuestra parte nuestra propuesta es trabajar para evitar desigualdades y para evitar exclusiones y a la vez también hemos venido haciendo hacemos una apuesta decidida por el empleo y la actividad económica como cuestión prioritaria en las circunstancias que estamos hablando de la situación peculiar por diferentes motivos y sobre todo sobre todo porque estos presupuestos del Partido Popular han venido trabajando en un presupuesto prorrogado desde 2013 desde el Partido Popular ha estado cuatro años en este ayuntamiento y solo ha presentado solo ha presentado unos presupuestos los presupuestos de 2013 ni lo hizo por cierto también llegó al gobierno de este ayuntamiento con apoyo de Izquierda Unida en 2011 con unos presupuestos ya aprobados que dejó elaborados el Partido Socialista con esos presupuestos el Partido Socialista estuvo lo digo porque si ya te has molestado en explicarse a los compañeros y me apetece hacerlo con esos presupuestos prorrogados de 2011 que el Partido Socialista dejamos elaborar trabajó y funcionó el Partido Popular hasta 2013 que presentó lo suyo hasta nunca más se supo hasta hoy que estamos hablando de estos presupuestos de 2015 nosotros intentando hacer todo este tema compatible con la solvencia financiera que debe tener cualquier administración local como objetivo o el objetivo de hacer posible esa conjunción en la elaboración de estos presupuestos para nosotros ha sido importante fundamental la comunicación como digo de priorizar aquello de racionalización y también la eficacia donde hemos entendido que era imprescindible por distintos motivos y uno fundamental en cuanto a grandes uniones no me voy a parar porque los tenéis todos tenéis el informe económico financiero donde se nos expone exactamente el presupuesto general del ayuntamiento como queda integrado también a resultado de su consolidación en 17.855.700 euros pero en cualquier caso como digo no me tengo ahí porque lo tenéis supongo que lo habéis mirado o lo habréis estudiado pero digo que dadas las circunstancias excepcionales de incorporarse este equipo municipal en el 2015 al gobierno de este ayuntamiento bueno pues como digo ya con un presupuesto sin aprobar bueno pues este esta situación digamos lo que hace es que condiciona fuertemente ciertas posibilidades condiciona fuertemente ciertas posibilidades de llevar a cabo un presupuesto coherente en la distribución y también en la correcta temporalización es una cuestión importante nosotros entendemos que ha sido grave Elena nos acusa de ser los que en mayor medida hemos ejecutado el presupuesto del 2015 pero la realidad es que ha sido de forma arbitraria y descontrolada gastos incontrolados los que el partido popular ha venido haciendo en los seis meses primeros y en unos meses importantísimos previos a unas elecciones unos gastos que derivaron en 2014 de un descontrol que se llevó posteriormente de forma mucho más aguda en el 2015 y que lo cual derivó en un reconocimiento extrajudicial de crédito de 174.000 euros que también se han visto afectados estos presupuestos así que yo pediría un poco más de expresión sola cuando a la hora de criticar dicho esto pues el partido socialista si queríamos acometer una vez conocida la situación aproximada aproximada de la situación económica en la que el partido popular deja el atentamiento de Castellano amén que tampoco estaban presentadas las cuentas generales ni de 2000 11 ni de 2000 12 ni de 2000 13 ni de 2014 situación que es yo creo que más o menos peculiar y desde luego diría que pocas situaciones parecidas a yo creo que toda España pues como digo con este panorama el partido socialista tenemos un compromiso ineludible con los ciudadanos y dentro de ese compromiso ineludible que se prorrogará a lo largo de cuatro años si había medidas que nosotros entendemos acciones más relevantes por ser un compromiso de mucha más independencia con los ciudadanos estas cuestiones son cuatro principalmente principalmente lo que entendemos que podemos acometer en esto las tres cuestiones una es el empleo la creación y la consolidación en la medida de lo posible de la creación del empleo otro es el gasto social otro es el adecentamiento y ya la explicaré cuando ya se detalle la adecuación de algunas instalaciones municipales y otra es el impulso que entendemos que algunos servicios municipales necesitan con respecto al primer punto al fomento del empleo y a la reactivación económica lo que pretendemos en el partido socialista con estos presupuestos es una activación o una actuación como han dicho municipal en este ámbito que fomente la formación y el empleo sabemos que hemos conocido algunas de las actuaciones que estamos haciendo innovadoras por nuestra parte y que ya lo decíamos en nuestro programa electoral el alcalde en su presentación del programa electoral hablaba de la cercanía y hablaba de las personas hablaba de poner rostro humano en las propuestas políticas con eso que estamos haciendo de poner rostro humano en las propuestas políticas de estar más cerca de los ciudadanos y a conocer formas distintas de hacer cosas que son necesarias políticamente necesarias en tiempos que también son distintos como digo en este apartado importante para nosotros muy importante dentro de estas oportunidades que intentamos ofrecer pues a los emprendedores por ejemplo emprendedores y que sean estas actuaciones un impulso para el tenido económico local como digo lejos de discursos tópicos y de crítica suscitada por una experiencia en la que este equipo de gobierno está apostando firmemente y son por la empleabilidad de nuestro gobierno a través de la empresa que para nosotros se ha convertido en un eje principal de la creación del conjunto del empleo de la creación sin lugar a dudas y a pesar como digo de las críticas generadas que más adelante de México podemos entrar en el grupo importante para nosotros también ha sido la modificación de las bases para las bolsas de tres meses entendemos que ya no hemos hecho otra cosa que incorporar aquellas cuestiones que durante cuatro años hemos venido denunciando o al menos desde 2012 que se pusieron en vigor aquellas bolsas del Partido Popular que daba en cuanto a ciertas cuestiones que nosotros creíamos insalvables creíamos que no eran oportunas y que además se acometían las bolsas con cierta rigidez que nosotros esperamos esperamos sabemos de la dificultad pero esperamos que tengan más fluidez de la forma que nosotros hemos hecho hemos creado también una bolsa de empleo de costa duración que también sé que es cuestionada por algunos grupos políticos que nosotros tenemos que dar muy claro porque el diario es recibir a personas que tienen una situación en la que nosotros entendemos paliar que son situaciones económicas familiares que están producidas por situaciones generadas por ciertos tipos de contratos y ciertos tiempos que les condicionan para tener una ayuda un subsidio que les ampare en muchos casos en muchos casos donde no hay muchas familias no hay nada más que esta cuestión el ayuntamiento en esa parte de apoyo al ciudadano en nuestro intento cubrir las necesidades básicas es prioritar ¿por qué? porque la insensibilidad de las políticas cometidas hasta ahora han llevado a muchas familias a una situación realmente desagradable realmente desagradable por otra parte lo último que ha llegado y no sé si a gente hará esto por su contorno pero lo que está teniendo a la cabeza lo quiero comentar sobre los empleos de ayuda social que también viene el derecho de la situación que han venido pareciendo extremes y extremes desgraciadamente como una política como la digo insensiva por otro lado con respecto a las cuestiones que Elena comenta de lo que hemos hecho no es mucho yo nosotros entendemos que en nuestros primeros 100 días hemos hecho una cosa hemos hecho muchas cosas también algunas de las que hemos dicho una cosa muy importante en el primeros 100 días en este ayuntamiento este ayuntamiento ha generado 174 contrataciones más que vosotros en dos años y medio bastante más por otro lado en cuanto a la formación decimos la importancia de la de la de la formación para el empleo para la legislabilidad la Universidad Popular siempre fue con este partido gobernando con este partido socialista en el gobierno de este pueblo siempre fue un referente de formación a nivel regional eso se ha pedido en el último programa tanto es así que se nos criticó porque no teníamos instalado un ascensor que permitiera la disimilidad a personas con discapacidad nosotros defendimos siempre que esa situación no era necesaria en tal instalación por la peculiaridad que efectivamente la Universidad Popular por su extensión y por su dimensión tiene ahora arriba y abajo bueno pues el partido popular es cierto es cierto que instaló un ascensor para hacer posible que las personas con discapacidad pudieran acceder a la segunda planta lo que no lo que no hizo el partido popular fue aunque abanderó ese discurso nunca ni una sola homologación en cuatro ni una sola de la fe no lo voy a decir que ya se ha puesto un proceso un programa para homologaciones de aquellos cursos que nos han venido solicitando de las personas que buscan empleo sobre todo en cuestión de certificado para atención sociosanitaria en instituciones certificado de profesionalidad y estamos pendientes de que proceda la inspección o el correspondiente a venir a aprobar nuestras instalaciones para poder para poder hacer llevar a cabo esta cuestión en cuanto al segundo punto que hablaba de gasto social bueno nosotros entendemos que los servicios públicos tienen que tener unos fines sociales además de otros fines mucho más amplios y ambiciosos y con un futuro como decimos hay que cubrir primero esas necesidades básicas y la máxima prioridad de este presupuesto municipal de 2015 es garantizar que se cubran los servicios básicos de las familias de Castro y por tanto los derechos fundamentales del conjunto de los individuos de este pueblo así por tanto nosotros lo que hacemos es incorporar a aquellas ayudas ya habituales desde los gobiernos anteriores socialistas que manteníamos en este pueblo como son las ayudas materiales escolares las ayudas a menores con el complemento de renta por cierto no sé el dato donde la he mirado pero el complemento de renta en el sobre todo en 2015 sigue siendo exactamente el mismo nosotros añadimos a esto otras cuestiones que para validar la situación de verdad una situación sangrante que vemos que recibimos en cada persona en cada familia que se acerca cada mañana a comentarnos su situación podemos dar empleo podemos generar empleo podemos ofrecer empleo de distintas formas de distintas calidades y podemos cuestionar y diría todo el mundo gustaría que fuera todo el mundo maravilloso y todo el mundo ganásemos 2.000 euros y todo el mundo vivía en un ambiente pero la realidad de Castuela es la que es y el intermito debe atender a varias necesidades de urgencia también en ese sentido hemos pedido ayudar a la familia y formando unas ayudas para universitarios son becas universitarias también hemos puesto en marcha apoyo a aquellas empresas a aquellas personas que han decidido a constituirse en empresas tienen una ayuda económica desde el mundo como digo todo eso forma parte de un papel amplio de ayudas para intentar cubrirse un servicio básico familiar en cuanto a la adecuación de las instalaciones municipales de las perinas esto es porción de conceptos nosotros en algunas ocasiones en la oposición en esa oposición que el municipio dice que nos hemos dedicado al diseño y a no sé qué cosa nosotros también nos hemos dedicado a observar nuestras políticas y nosotros creemos que el Partido Popular ha tenido una dejadez suprema sobre el adentamiento y el cuidado de las instalaciones municipales que este pueblo también se necesita se merecen unas puertas abiertas que vosotros nunca tuviste unas puertas transparentes que nunca tuviste una atención cercana que nunca os indaste y ofrecer todo eso lo hace el Partido Social pero es que además lo hace invirtiendo en las empresas de este pueblo empresas que están agradecidas en este tipo de gobierno por su esfuerzo por su amparo por su educación para hacer posible de esta manera también el desarrollo local porque así también se apoya el desarrollo local de nuestro pueblo que a todos nos gustaría que todo fuera maravilloso un mundo de lluvia todo el mundo encantado fantástico pero la realidad de nuestro pueblo es la que es y más cerca de la realidad que nadie en esta corporación está el Partido Socialista por último en cuanto al nuevo impulso algunos algunos servicios municipales uno pues ahora va a conocer ya sabéis que en las nueve instalaciones de la biblioteca van a estar ubicadas en la universidad creo que era antes la parte de derecho de la universidad popular que la escuela de música un proyecto que iniciábamos en propuesta de cambiar el centro antiguo de salud el Partido Socialista que completaba el Partido Popular pues definitivamente se ha terminado ya y está funcionando y tenemos a dos directoras una de banda y otra directora de escuelas de música profesionales con la copa de pupino fantástica que tienen unas ganas locas de hacer una escuela de música todavía mejor a pesar también como digo de música que ha sido la más y en cuanto a muchos aspectos que bueno iremos perfilando y iremos intentando de manera posible ir apostando adaptando a las necesidades de la familia de los niños que están allí y demás pero también en este apartado nosotros tenemos muy importante una cuestión que también responde a la misma dejadez que tenía el Partido Popular en su actuación política y que intentó solventar desde su punto de vista con ciertas actuaciones en los últimos seis meses de forma apresurada y descontrolada desde su punto de vista había obras de cierta inmediatez que había que acometer y que nosotros nos hemos puesto manos a la obra y aunque tengo que agradecer al compañero Ángel que me ha dado un estado impresionante yo como lo sabéis si no yo no puedo pasar pero en cualquier caso por recordar la luna además de la biblioteca y como digo de la Escuela de Música estamos actuando sobre las placeletas que había delante de Hugo Roja a petición de los propios vecinos sobre el parque Cali del Calvario el parque de la Rioja o del Peñu que me ponen aquí Ángel que confederación nos está bueno allanando toda aquella zona poniendo bancos en ocasión nos ha estado allí va a quedar en principio es una primera fase que queremos acometer para también la petición de los vecinos hacer una una actuación digna digna que responde a unas necesidades y unas peticiones de los vecinos porque el Partido Socialista sí respondemos a las necesidades de los vecinos el Partido Socialista nos decimos vamos a restaurar no sé qué zona del pueblo y vamos a trabajar con los vecinos para no hacer después nada el Partido Socialista lo que decimos lo hacíamos lo hacíamos ya escuchando que tiene una oposición ahora en el equipo de gobierno estamos encantados de tener la posibilidad de llevarlo a cabo estamos haciendo el parcheado de los valles de la calle estamos recorriendo Valdosa en la calle también estamos haciendo la reposición de rejillas en la calle adecuación del tejado público del ayuntamiento del impósito por cierto también ese suelo del impósito también de la biblioteca o el CED que se está cometiendo una situación para derivar allí temporalmente a los que están ya en los talleres de Universidad Popular y próximas actuaciones bueno pues aquí hay una lista para nosotros muy importante y que algunas denuncias como el CED tenían que ver de forma inmediata cometida en estos presupuestos dentro de las circunstancias en las que como digo nos hemos encontrado nos hemos encontrado el ayuntamiento y la priorización sobre el gasto en aquellos asuntos de más violencia y mayor compromiso de mayor inmediato que nos ponen en este partido con los ciudadanos y con las ciudadanas de la escuela muy bien tiene la palabra la portavoz muy bien simplemente mi compañera no sé si podrá responder que yo haga una pequeña intervención simplemente con relación con relación a lo que Piedad me dice del respeto hacia hacia su mujer fuera lo respeto por el con los como compañero creo que hacia eso no tengo no tengo nada pero la verdad es que no es competencia mía que ellos pintaren y averigüen la gestión del Partido Popular no tengo que darle explicaciones ninguna de cuál fue nuestra gestión entonces como comprenderán creo que hacía vosotros ningún problema el hecho de que no me hayas encargado de informar la verdad es que no lo voy a hacer para eso me encargaréis vosotros juntos de encargaros de informaros de lo que hizo el gobierno anterior y de lo que está haciendo esto y por otro lado señor acoso de que cuando ha dado la intervención cercana y puertas abiertas a avisarles de que no hay cargados para los ciudadanos llegar a su despacho pues bueno creo que ha tenido trabajo a informar los puestos de trabajo y que lo cuestione a qué partido político pertenece tiene la palabra tiene la palabra la portavoz del partido socialista pues sí vamos ya gracias yo pido la palabra para dar mi opinión yo no doy lecciones ni a nadie y sí estoy abierta a las enseñanzas de doctrina porque considero que todavía me queda mucho por aprender yo hablo claro y no me escondo detrás de ninguna piedra tengo esta chuleta porque soy un nuevo en esto y todavía no no sé hablar bien digamos que nuestro grupo apruebe o no los presupuestos eso está claro que les da igual porque tienen mayoría absoluta dada por el pueblo lo sé pero lo que sí les puedo pedir y digamos exigir no ya como concejala sino como ciudadana de este pueblo que también es el mío es un uso responsable de los recursos que dispone que esos 7.848.700 euros dan para mucho y no se los pueden gastar aunque tengan dinero en el banco y partidas presupuestarias en lo que les dé la gana porque ese dinero es público y ese dinero bajo mi punto de vista hay que mirarlo con lucha no me puedo ir sin hacer mención a la partida que se lleva más dinero del presupuesto que es personal concretamente un 54,65% para mí es pan para hoy y hambre para mañana se puede hoy puedo financiar esta partida gracias a las subvenciones que reciben para el empleo pero ¿qué ocurrirá cuando esas subvenciones se corten? a mí me gustaría que ese dinero se dedicara a formación y asesoramiento para que nuestros jóvenes creen sus propias empresas o en ayudar con incentivos finales a los autónomos y a las pymes que son los verdaderos creadores de empleo y no el ayuntamiento que aunque no nos demos cuenta ahora porque lo estamos pasando bastante mal es un empleo precario nada, gracias un punto de la mano no te preocupes por lo de la chuleta yo llevo no sé cuántos años que he sido utilizado yo no no esto es algo no la usé cuando estudiaba pero no la usé yo tampoco tiene la palabra la portavoz tiene la palabra la portavoz de empleo te comenta la cuestión que sea en negocio no entro es decir que tengo la sensación de hacer mi trabajo como tú tendrías en su día de hacerlo lo mejor que podía y que sabía yo lo hago igualmente si tú recorres una crítica así y hoy te apetece decirme que yo no sé lo de cuestionar nunca 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 se me ha ocurrido cuestionar cuestionar de qué partido de qué partido de qué partido de las personas son las personas que se presentan pero tiene sentido una vez que estoy aquí Elena eso es concedida yo para todo el mundo eso es lo que intento transmitir transmitir ¿vale? eso no quita que se me va a dar cuando hay un encuentro entre personas pero no me despacho aquí mismo entre personas con las que tiene más afinidad pues hay más afinidad entre ciertos partidos políticos que entre otros ¿vale? pero te aseguro que como en mi gestión de concedida yo no tengo la menor sensación bueno para nada pero bueno en cuanto en caso tú y las personas que te lo dicen sabrán ¿vale? o sea yo no tengo problemas de algún tipo y con respecto tampoco tengo con lo que ha dicho Marcos que ha dicho que se la presentaría y de eso me digo que efectivamente es una falta y ya ahora cuando te pregunten la ejemplo es de doble falta de respecto de lo que acaba de decir pero no es cuestión mía tampoco yo agradezco nuevamente tu actuación que es importante ¿vale? es importante porque no es verdad además no es verdad que nosotros que estemos en mayoría no nos importa que aprobéis el precio no es verdad esto es presupuesto hoy precisamente por haber sido desechado en el primer instante por el Partido Popular en sus primeros seis meses tenía que haberse salido por unanimidad por la condición lo que nos preocupes ha sido en este sentido creo que intergencia me gustaría permitir que el Partido Popular ha llegado fuera de lugar en este caso desde mi punto de vista ¿vale? pero por supuesto estáis en vuestro derecho con respecto a algunas cuestiones a esto que digo además no nos dais valor en un día de un estado que hubiese salido por unanimidad lo que exige como ciudadana el uso responsable de los recursos pero claro que sí yo estoy segura que todos los ciudadanos y todos los ciudadanos nos exigen a la cooperación al equipo de gobierno el uso responsable de los primeros medios y a la oposición o exige también la revisión la supervisión y el seguimiento de cómo el equipo de gobierno acomete eso pero yo te puedo asegurar una cosa al equipo de gobierno en este caso ahora el proceso de vista antes del Partido Popular es a quien más interesa hacer un uso responsable de los medios efectivamente somos quienes estamos gobernando la sensatez y la responsabilidad la asumimos y la afrontamos y la ponemos cada día encima de la mesa otra cuestión que también es razonable y que también es lo más lógico es que cada partido popular perdón cada partido político tenga en esa ejecución de los recursos económicos del ayuntamiento sus prioridades sus políticas y su forma de cometer o de orientar hacia una forma de exploración eso es así yo he intentado explicar la meta en los puntos fundamentales que este presupuesto de seis meses que queríamos cerrar con respecto a lo de lo de mirar con grupos es que lo hacemos ¿vale? pero establecemos las actividades como vosotros estableceréis la puerta ahora bien con respecto a tú que lo dijiste también en la en la en la en la con respecto a las actividades de personal que hemos hablado con respecto a las informaciones y asesoramiento yo estoy de acuerdo verá nosotros creo que todos estamos de acuerdo en que es cierto que necesitan la formación y el asesoramiento para la creación de empleo y también para la incorporación a cualquier puesto de trabajo en cuanto a la cualificación pero también es cierto la proporción de manos nosotros estamos en las circunstancias en todo esto que todos estamos aprendiendo muchas personas llegan y dicen llevo seis años formándome llevan seis años asesorándome y no tengo trabajo es verdad de la precariedad de los ojalá pudiéramos que lo tomen es verdad pero te aseguro que es un impulso que es una manera de levantarse por la mañana de un sitio donde hay que trabajar y además tener una oportunidad de hacer posible hacer posible un intento de realidad de esa cuestión muchas veces nos comparamos en un debate continuo en una teoría interminable que al final no se transforma en práctica que al menos podría ser en ese sentido decirte que con respecto a la rapida que viene de personal es cierto que este alimento invierte no el 60 el 54% el 54% de de dinero de los recursos a personal pero si yo sé que también lo habéis hecho y para mí esto también es un boxado ha sido siempre en el sentido de la necesidad y de cómo mirar aquellos puntos que cada uno entendemos más importante este lo es muy importante y como es importante ese sentido de curiosidad y también una cuestión que Elena te podía explicar porque también el Partido Popular en su decisión no movió un mágico en esto del porcentaje del dinero quiere decir que tu partido político ha estado gobernando que ha podido hacerlo y no se ha hecho eso también yo tengo que decir como te digo a tener en la de trabajadores como tales de aislamiento pues creo que en total son 67 funcionarios 29 personas laborales 23 y tres corporaciones que son una alcalde y dos concejales de general y en realidad son 67 trabajadores esto supone no un 54 y pico por ciento sino un 23 con un 1% de los presupuestos esto es como todo cuando se ponen las cuentas cada uno las interpreta porque eso permite también los números permite un poco de interpretación que a la hora de describirlos cada uno utilizamos de una manera que no nos pero la realidad del ayuntamiento de este ayuntamiento es de lo que se dedica el gasto del personal es un 93,1% porque el resto de trabajadores el resto de trabajadores como son los de la residencia de ancianos que son 72 personas los talleres de empleo como hemos tenido la provincia 16 personas cada vez el tiempo el revitalista de 200.000 euros dedicado a creación de empleo el plan de experiencia de 217.000 euros dedicado a empleo el plan de empleo de mayores de 45.000 euros en vez con 28.000 para personal todo esto este dinero que se dedica a empleo resulta que no es fondos propios del ayuntamiento son subvenciones que el ayuntamiento recibe de otra administración esto el ayuntamiento de pastora esta proporción lo pone en el capítulo del personal pero si lo pusiéramos en el capítulo pues creo que si no me equivoco mucho en el capítulo 2 del acto podría estar y las cuentas que tú has hechas no podrían ser las del 54% serían las del 23% entonces lo que yo intento en un acto de reflexión ¿qué hacemos? cerramos la residencia ya no echamos a la calle 72 personas no es verdad entonces encontramos un poquito más lógico el acto de ver el cariño en la producción ¿qué hacemos? pronunciamos a las subvenciones para hacer talleres de empleo y no recibimos dinero ¿qué hacemos? no solicitamos nuestra experiencia que vamos a permitir 21 en la regulación de 22 trabajadores más en el tiempo que sea criticando si son un poco más precariedad o menos el tiempo donde queda pero lo hacemos es complicado es difícil son difíciles que tomar de decisión pero en una realidad que no nos apetece que se derriverse tanto, tanto, tanto como para generar una crítica de tanta maldad y tanta perversión en este tipo de gobierno entre otras cosas tienen una experiencia de conocimiento de ayuntamientos que permite por lo menos la evaluación no gusta porque eso es imposible pero por lo menos un análisis consciencioso y una reflexión a la que yo hoy os invito en más en esto así que por tanto es más o menos que decir y termino decir que por favor si puedes también mirar esa otra parte ¿vale? que en la medida del posible nosotros te aseguro que por responsabilidad resumimos que miramos con Lupa el gasto también y por último y para terminar yo puedo decir que como Elena no me lo voy a permitir tú al empezar tu intervención te has permitido hacer un análisis de la gestión de este partido socialista en el gobierno que en los últimos meses yo como ya que tú me informas a Somos yo me gustaría que quede grabado que nosotros pensamos que el partido socialista habéis hecho en vuestros seis primeros meses del partido popular con estos presupuestos que ni siquiera os habéis tumbado de llevar a cabo antes de ir del ayuntamiento el partido popular ha gastado 30.000 euros de bolas extraordinarias de las 35.000 que tenía presupuestadas 30.000 en los primeros seis meses el partido socialista vamos y es que no vamos a pagar bolas extraordinarias existe un reconocimiento como he dicho antes extrajudicial del crédito de 184.000 euros cuyo gasto ha afectado a 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 un gasto excesivo en 2014 que no tuvimos que hacerlo porque no tenía presupuesto aprobado como digo con un solo presupuesto en toda literatura en el que se parte de 2013 no solicitaría una subvención de 9.000 euros para la escuela de música y eso ya es en la cosa no obstate a 9.000 euros como no obstate a 15.000 de la subvención concedida también por feo en su día es decir 24.000 euros que no concedido este ayuntamiento y que por lo que sea vosotros nos practiquéis esto lo habéis hecho vosotros le hacéis una deuda telefónica de 20.000 euros elena sin contabilizar el renting de vuestros teléfonos de ese que tendrás por ahí tu teléfono y este ayuntamiento está pagando todavía pagan la factura pero el renting lo está pagando el ayuntamiento así que cuando os parezca bien por fin una de dos o pagáis vosotros el renting o devolvéis al ayuntamiento los teléfonos esto sin decir porque queríamos preguntar porque yo lo siento que vamos a aprovechar la ocasión pues lo queríamos preguntar pero yo como como aquí cada vez que se nos ocurre en una boca lo que se nos pide es transparencia pues por transparencia ¿dónde están las tablets que venían y que aparecen por ahí que venían junto a la negociación que hacíais de la factura de los teléfonos? así que cuando queráis vosotros cumplís cumplís como queráis nos expliquéis dónde están por qué las tenéis quién las tiene por qué no pagáis el renting de los teléfonos que está pagando el ayuntamiento cuando no estáis ya en el equipo de volver vosotros no habéis presentado el estado de cuenta de 2002 ni en 2002 ni en 2003 ni en 2014 despreocupación absoluta de la situación presupuestaria de este ayuntamiento a nivel económico compraste un reformador de 4.000 euros que no sirvió para nada y lo también está todavía en un almacén que no sabemos qué hacer con los 4.000 euros que no sabemos ni para el futuro es que el túnel lo sabrá y de verdad es eso ya vamos a ser el resumen todo en el último año en esto que dice el Partido Socialista bajamos la mayor parte de los presupuestos en el último año nosotros invertiste en bolsa en la creación de empleo 500.000 euros habiendo invertido en los 18 meses anteriores menos de la mitad eso quiere decir en unos días 3 y en meses 3 y en la creación mucha cosa si no me entra la que sea pero eso lo hiciste vosotros a mí el broche de oro que yo le decía al presidente no le importa una cuestión que me gustaría en el pleno también comentar este Partido Socialista en el gobierno ahora mismo os tiene que decir que en este estudio que está haciendo por cierto mi compañero Ángel con los agentes de Telefónica y de Vodafone decidos que vamos a ahorrar gracias a la gestión que estamos haciendo al año 7.200 euros que gastabais vosotros en Telefónica digo por aquí sin interpretar los números la acción y la forma de adicionar con responsabilidad y mirando con un par de recursos de Telefónica nada más bueno yo tengo poco calladí solamente una cosa cuando y me parece bien hablar claro que además yo me me conduzco por una norma y es que lo perfecto es el enemigo de lo mejor muchas veces uno que quiere que todo sea perfecto se equivoca por eso digo lo perfecto es el enemigo y sobre el uso digo para que no quede ninguna duda sobre la incidencia del uso responsable yo creo que eso está en la línea de todo lo que nos encontramos aquí hacer un uso responsable de los recursos luego como todo pues está sometido a crítica pero pero para que nos hagamos una idea de de cuál es el concepto del uso responsable nosotros tan responsable tan responsable tan responsable como que aquí está el presupuesto es decir aquí están los números en los que nos lo vamos a gastar aquí se puede hacer por parte del grupo SOM por parte del grupo popular el seguimiento el control la evaluación pero porque este grupo ha dicho aquí está el presupuesto que nosotros eso no lo pudimos hacer que nosotros no tuvimos la ocasión de que nos enseñaran en 2014 un presupuesto en 2015 un presupuesto porque cuando preguntábamos que queremos saber los números en que otro no había nosotros esa parte para que esto refiere digo para que quede claro yo entiendo la posición de exigir un uso responsable pero el primer paso para hacer un uso responsable de los recursos públicos es disponer de un presupuesto y eso es lo que hemos hecho hoy disponer de un presupuesto y vamos a intentar en 2016 de que aparezca el presupuesto lo más pronto posible contando como no puede ser de otra manera con la colaboración de los servicios administrativos tanto Secretaría como intervención del Ayuntamiento de Gasto de la Guardia que si no no gastamos donde nos dé la gana decimos aquí donde nos lo vamos a gastar no, no ha dicho eso el hecho de que no se gaste donde se dé ya, por eso digo pero como no nos lo vamos a gastar donde nos dé la gana es aquí donde decimos que nos lo vamos a gastar es donde ha dicho piedad nos vamos a gastar en esto en esto en esto en esto está aquí está aquí no no tenemos ni la intención ni el interés ni la necesidad ni siquiera ni siquiera otra forma de hacer que desde estos son los presupuestos para nosotros era inconcebible como oposición que este Ayuntamiento no tuviera presupuesto inconcebible no había manera de hacer una elección ni un seguimiento de la elección vosotros la tenéis tenéis el instrumento y podrán venir podrán ver y podrán ver si cambiamos en definitiva el primer paso para hacer uno solo responsable de los recursos es que por lo menos ese es un documento que diga también nos vamos a gastar lo tiene y de donde nos debería nos pasamos entonces a la votación final no sé la intención de los votos pero en cualquier caso el partido son pastoera ¿cuál es la palabra? el partido popular perdón antes María Carmen hablaba de yo creo que ha juntado el ha dicho que la universidad popular entonces claro nosotros con respecto a la universidad popular tenemos otro concepto yo estoy preguntando por el punto 2 una aprobación inicial del presupuesto por el presupuesto del asuntamiento del presupuesto ejecutado nosotros estamos en contra no nos vamos a votar por favor ¿había dicho abstención ahora en contra? bueno ¿en contra? nos aprendemos vale abstención ¿partido socialista? a favor pasamos entonces al punto 2 2 aprobación inicial del presupuesto para la universidad 2015 de la universidad popular de la universidad somos partido popular nosotros nosotros en este caso del presupuesto de la universidad popular que es una partida que viene apareciendo en los presupuestos en los presupuestos del ayuntamiento nosotros lo vamos a votar por favor lo vamos a votar por favor gracias pasamos entonces al punto número 3 aprobación inicial del presupuesto para la universidad que es el presupuesto de la universidad popular y de tiene que ir en consolidado vale pues entonces entiendo que puede ser la extensión no es vuestro nos accedemos pasamos al punto número 3 aprobación inicial del presupuesto para el beneficio de 2015 de la institución federal sanos de los vinos y otra palabra somos captoras y la comisión fue también preservar la palabra bueno nosotros en este caso queremos que la entienda tanto el partido socialista como el partido cumpleaños como los habitantes de la escuela como muchas veces habéis dicho somos nuevos y son muchísimos datos muchísima documentación entonces no nos ha dado tiempo de estudiarlo todo interesamente entonces en este caso preferimos acelernos antes de estar seguros de de todo así que eso lo entiendes parte de la palabra nosotros en este caso con respecto al presupuesto del salón vino una institución que trabaja que lleva trabajando un montón de años sin presupuesto ya es por ahí que un presupuesto que no trabaje sobre números sobre dinero que tiene sobre dinero que tiene en el banco con la aportación que recibe del ayuntamiento la aportación que recibe de la entidad cajada ya para que tenga un presupuesto que tenga las partidas definidas y que sepa y que se ve bueno que sea capaz de gastar lo que tiene definado en esas partidas de todas formas lo vamos a probar entiendo que felicita el tributo de gobierno por traer el presupuesto del salón de gobierno por fin por supuesto me parece que ahora que bueno este equipo de gobierno el salón vino me ha sido muchos años aquí de trabajo con Mari y yo creo que antes antes de estar el equipo de gobierno anterior estaba sin presupuesto o sea llevo muchos años no han sido los años antes que por eso digo que entiendo en su palabra que felicita a ese equipo de gobierno que por fin haya traído un presupuesto de la semana aunque lo hayan hecho admitirlo en la carrera así como eso les haya parecido bien pero también lo hayan hecho por supuesto ingreso y gasto o el presupuesto y una capacidad destinada a sanitarios para animales para desinfectar para comillas muy bien pues también se ha presentado a favor queda entonces aprobado el punto número de la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2015 de la institución ferial salón de los niños pasamos al punto número 4 aprobación inicial del pendiente de la nación y alta de derechos reconocidos del presupuesto cerrado tengo que decir que este punto está incluido aquí por esto ¿vale? es decir lo que se aprobó en el informe de la comisión municipal que hicimos el otro día fue la exposición pública de estas cuentas una vez hecha la exposición pública obligatoria y pertinente de cuando vendrían las aprobaciones por lo tanto se saca de este punto comunicar que está hecha no está mandada está mandada mañana probablemente salga la comunicación salga la publicación tiene un plazo de 8 10 días y a partir de ahí pues no nos da tiempo en el siguiente probablemente pero sí si nos diera tiempo traemos lo que viene este punto de aprobación inicial ¿vale? pues entonces como no hay como como no hay ningún punto más no hay no hay